Bueno, ¿Cómo descargar la plataforma MetaTrader 4? Es otra pregunta muy frecuente, sencillo. Digamos que es necesario que usted haya creado la cuenta demo para poder descargar la plataforma, digamos en la plataforma de Pepperson. Si no lo ha hecho, entonces puede mirar el video anterior en donde mostramos cómo crear una cuenta demo. Ya teniendo usted la cuenta demo, pues es muy simple descargar la plataforma, ingresar el usuario y la contraseña que le han enviado de Pepperson y poderlo hacer. Entonces, es muy sencillo. Nosotros venimos acá a donde habíamos quedado, en la parte del área de segura de clientes de Pepperson y tenemos aquí nuestra cuenta demo. Ya vemos que nos la han enviado en nuestro correo electrónico, dice cuenta bursátil demo. Y aquí nos aparece el servidor demo 1 de Pepperson, la contraseña para la operativa y el número de la cuenta, la apalancamiento 1.500, demo de Andrés Uniga. Listo, perfecto. Entonces, aquí está MetaTrader 4. Nosotros lo que podemos hacer es venir acá al área de segura de clientes y darle descargas. En descargas usted tiene la WebTrader, MetaTrader 5, la aplicación móvil. Nosotros trabajamos con MetaTrader 4. Recuerde que la cuenta que abrimos fue de MetaTrader 4. Si usted quiere abrir una cuenta demo de MetaTrader 5, lo puede hacer aquí. En tipo de plataforma selecciona MetaTrader 5. Entonces, acá en descargas yo voy a MetaTrader 4. Tengo MetaTrader 4 y puedo escoger Mac o Windows. En este caso yo tengo Windows, que tienen Mac, los usuarios Mac trabajan aquí. Y yo le doy descargar. La de Windows y le doy guardar. Y listo. No pesa nada, pesa un poquitico. Ejecuto. Simplemente ejecuto. Le doy siguiente, siguiente, siguiente. Bueno, a todo. Yo ya como ya la tengo, entonces yo la cancelo. La instalación. Sí. No hay ningún problema con eso. Aquí cancelo. Y me aparece ya el Pepperson MetaTrader 4. En este caso siempre va a aparecer el loguito del servidor que estemos usando. FXCC MetaTrader 4. IC Markets MetaTrader 4. En este caso tenemos el MetaTrader 4 de Pepperson. Y pues ya lo abrimos. Él por lo general va a abrir inmediatamente solito. Y lo que vamos a hacer es que nos va a aparecer una pestaña. Nos va a aparecer una pestaña más o menos así. Que dice aquí. ¿Qué servidor vamos a escoger? Sí. Ya con todo esto que nos aparece atrás en negro. Nos van a aparecer cuatro cuadros en negro. Bueno. Escogemos el servidor. Dice servidores comerciales. Seleccione un servidor comercial más rápido. A nosotros nos han enviado el servidor. En este caso aquí en el correo lo tenemos el Demo 1 de Pepperson. Venimos acá. Oh, perdón. Al MetaTrader. Demo 1. Y le damos usar cuenta de trading existente. Porque ya la tenemos creada. Usar cuenta de trading existente. El usuario es el que nos enviaron a nosotros. Es este. El número de cuenta. Lo pego aquí. Y la contraseña a la que me enviaron. La copio. Y la pego acá. Simplemente le voy a dar finalizar. Miren que en este caso yo tengo conexión. Y finalizar. Tengo una nueva conexión. Y pues ahí está. En este caso ya me va a aparecer Pepperson Demo. Los 500 dólares que abrimos la cuenta. Ya sabe. Aquí en la plataforma de operaciones. Y así se instala la plataforma MetaTrader 4. Usted ya la puede cerrar. No tiene ningún problema. Y después la vuelve y la abre. Y ella tiene la característica. De que vuelve y le queda exactamente como usted la dejó. Ya sabe que acá operaciones. Exposición, historial de cuentas. Todo esto lo va a encontrar aquí. Y ya puede empezar a trabajar. Está lista para empezar a trabajar. Para comprar o para vender cualquier activo. Siempre le doy a mostrar todo. Y ahí está la instalación de la plataforma MetaTrader 4. Ya el manejo de la plataforma MetaTrader 4. Pues es un poquito más allá. Tenemos videos en YouTube. Y voy a hacer un videito acá abajito. Para que usted pueda aprender. Cuáles son los botones simples o más usados. De la plataforma MetaTrader 4. Cómo agregar los indicadores. Y cómo abrir una operación. Ya está más adelante. Y aquí diferentes videos. Espero que les haya servido este videito. Ya saben. Cualquier pregunta no la hacen saber. Contacta. Un saludo para todos. Y chao, chao. Un saludo para todos.